De Venezuela, ¡ja! El David Desde pequeño me gustaba el campo Era un campo de fútbol Me llamaba la atención la arquería Para proteger la de un gol En ese momento cuando estaba en el paisaje Fue cuando comenzó la acción Y ese deporte me gustaba tanto Ese deporte llamado fútbol Año después conocí otro campo Era un campo de fútbol Que sería el jardinero izquierdo Y con el guante me protegía del sol Y a la vez me caía una bola Y mi compañero me decía ya estoy Y luego terminaba el hili Y a ganar cada juego yo tenía una gran emoción Era el juego de fútbol Béisbol, era el juego de béisbol Béisbol Eh, eh, eh Iba yo saliendo de mi casa y venía a un lado Me sacaron la pistola y me quitaron el Oh, oh Era un momento de disparo Y estaba yo en el patio Y comenzó la balacera Y casi me moría yo Yo, yo Y casi me moría yo Yo, yo, eh Luego en ese momento apareció un señor Y ese señor fue mandado por Dios Y en la tercera ocasión Iba yo directo a galería Y me tropecé con tres hombres malos Y me dijeron quieto Yo saqué la billetera Donde tenía plata y yo, yo Yo, yo, era esa plata no era mía Y el señor tenía un negocio De ese negocio me encargaba yo De ese negocio se llamaba Joto Un delicioso Joto Que lo preparaba yo Y con mis manos lo hacía yo Eh, eh Lo hacía yo Dice Estando en Venezuela La situación empeoró Y luego tuvimos que salir Para otro país mejor Ese país llamado Colombia Que nos presentó el apoyo Y luego llegué aquí en Colombia Donde me quedé unos meses Luego comencé a buscar trabajo Y empezó ya a vender los dulces Pero un día estaba triste En ese momento Estaba yo solo Conocía a un amigo Ese amigo se llamaba José Y comencé a trabajar con José Y dejé de vender yo los dulces Y empecé a tener más amigos Me llamaba Romer Fue donde mi vida comenzó Y cambió ¡Chao! Guau, quedó buena